A final de cuentas, la directiva del Atlas pudo desbloquear por completo la negociación con el volante argentino Ricardo Álvarez y arribará a la ciudad el próximo domingo. Lea también, Osvaldo Alanis es nuevo jugador del Getafe aunque ya tenían un acuerdo, Álvarez estaba solucionando algunos problemas familiares con permiso de la dirigencia, y una vez que todo se disipó, se incorporará con los zorros de cara a la siguiente campaña. Álvarez, de 30 años, llegará procedente de la Sampdoria de Italia. Jugará en el rombo de media cancha, arriba del contención Lorenzo Reyes y al lado del ganés Clifford Aboey. Lo anterior es una buena noticia para el técnico Gerardo Espinoza, quien podrá trabajar con equipo completo un par de semanas antes de arrancar contra el Querétaro, el viernes 20 de julio a las 9 horas en el Estadio Jalisco. Refuerzos como Omar González, Andrés El, Rifle, Andrade, Octavio Rivero, Lorenzo Reyes, Alejandro Díaz, Heriberto Olvera y Edgar Hernández ya entrenan con el equipo y solo esperan la incorporación de Ricky Álvarez. Lee también, Odriozola es nuevo jugador del Real Madrid con estos refuerzos, el timonel Espinoza se ha comprometido a meter a la liguilla al equipo rojinegro, luego de un semestre para el olvido en el que tuvieron tres técnicos en el banquillo, como José Guadalupe Cruz, Rubén Omar Romano y el mismo Gerardo. Esta nota, Liga MX Ricky Álvarez Atlas. Liga MX Liga MX Liga MX Liga MX Liga MX Gracias.